Y muy buenas a todos, aquí Carl Lenz desde Very Hard Social Gaming. Y vamos a continuar con nuestra partida Permadeath con la build de inteligencia, nuestro querido MacGyver. Recordad, Permadeath, nivel de mente, build de inteligencia, que por ahora me está pareciendo una de las mejores en cuanto está desarrollada. Que es verdad que hay otras que son más rápidas y facilitan más el juego. Pero esta al principio es difícil de hacer. Al principio cuesta. A ver que está un poquito bajo el volumen. Vale. La cuestión es que durante la noche... Bueno, aquí antes había dos carteles, yo no sé si lo he llegado a enseñar, pero bueno, había dos carteles. He roto uno porque la mena de este lado, que era de plomo, la hemos agotado. ¿Vale? Es esto, este agujero de aquí. Todo esto era plomo. Y se ha agotado, así que nada. Y en el otro lado, hemos tenido suerte. Y hemos descubierto que, aparte de hierro, también tenemos nitrato. Que es hacia arriba y hacia allá. Y también tenemos plomo. Entonces, tenemos tres de los cuatro minerales en nuestra mina casera. Nos faltaría tener carbón. ¿Cuál es el problema? Pues que el carbón puede que salga o puede que no. Pero desde luego hemos tenido suerte en encontrar esto rápido. Porque hay veces que... A ver, yo siempre termino encontrando por lo menos dos materiales. Pero no es pronto. Sino que suele tardar. Aquí hay mogollón de hierro. Y plomo no sé cuánto habrá. Y nitrato, bueno. Hemos recogido... 6.000 y 2.000. O sea, que no vamos mal. Pero no... Habría que encontrar carbón también. Sería lo suyo. Vale. Préstela. Así que, pues ahora, bueno. Con el... Con el... Con el carbón que tenemos aquí. Tenemos esto, que no es mucho. Pues podemos hacer... Necesito madera. Polvora, ¿dónde estás? Aquí. Pila de polvora, no podemos. Polvora tal cual. Uno y uno. 1.800 zapos. 1.800. 27 minutos. 27 minutos. Vale. Eso que se vaya haciendo. A ver, plomo... Porque plomo... ¿Qué es lo que tenemos ahora mismo aquí? Plomo tenemos bastante. Latón poco. Pero el problema, sobre todo... Es el latón. O sea que... Si vamos a dejar todo activado... Voy a meter madera aquí a sacos. Como 30, por ejemplo. 36. Venga, 40. Para este que se vaya activando... Que este está haciendo acero forjado, ¿no? Por ejemplo. Que por cierto, ¿cómo se hace el crisol? 100, 20, 1200... Bueno, es demasiado material ahora... No, para hacerlo. De hecho, aquí como nos da un poco igual... Porque vamos a hacer... Necesitamos latón, principalmente. Tenemos... Tenemos ya aquí bastante, ¿eh? Vale, pues... Como tenemos plomo... Hazme puntas de bala, por ejemplo. Mil. Y méteme... Esto... Y esto, por ejemplo. Vale. La pepita... Se guarda, ¿eh? Vale. Estamos bien de comida... Y los diamantes los estaba guardando, ¿no? Estaba guardando aquí abajo, puede ser. Sí. Sí, porque con eso puedo hacer las de... Las que dan resistencia a las herramientas. Que esa está guapa, para que te dure más. Vamos, que aún hay... A ciertas alturas da igual, ¿no? Pero... La de cemento teníamos, ¿no? O sea, que no hace falta que hagamos. Todo está aquí a lo suyo. Podríamos ir haciendo... Unas cuantas balas... Aunque no sean muchas, pero... Queremos de estas. 143. Menuda mierder. Si es que no se necesita mucho... Mucha polibora. Vale. Ahora dejamos esto aquí. Y nos vamos tal cual, ¿no? Porque tenemos todo. Ah, he cambiado... A esta ametralladora. Básicamente porque mete 64,5. Que es mucho más de lo que mete la otra. Así que... Y hemos ganado un punto. Vamos a ganar un punto. Y lo vamos a poner... Pero no solo se suele, aún no puedo. Minero, nada. Esto habría que hacerlo en algún momento. Lo que pasa es que tenemos que llegar hasta nivel 5. Bueno, estamos en nivel... ¿Por qué estamos en nivel 3 en fortaleza? ¿Cuándo he gastado yo puntos... En fortaleza? Yo he gastado... Ah, bueno, para ametrallador y eso. Sí, 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 sí. Venga, voy a meter uno más ametrallador. Contrallador. Y... Y a dónde me voy. No tengo misiones, ¿no? O mapas del tesoro y tal, pero eso de momento no se pueden hacer. Así que... Podemos ir a intentar pillar... Pues Joel y Jen. ¿Dónde son? Joel y Jen. Jen es esta. Y Joel es... ¿Dónde está Joel? O no, era Hugh. Vamos a ver. Apertura de rutas comerciales. Jen. Sí, esa es ese bar. ¿Y este? ¿Dónde está? ¿En qué dirección? Para allá. Hacia el sur sureste. Ah, si los tenemos los dos, pues entonces es una mierda. Vamos a lootear para ir a alguna casa y ya está. No tenemos para aquí cosas marcadas como el crackabuck este y aquí, aquí hay loot, por ejemplo. ¿Eh? Un lobo, tío. Aléjate de mi casa, lobo. Vete para acá. Se ha quedado ahí. Vamos a echar un ojo así en general. Tiene todavía un trozo por ver, pero... El mega crackabuck. ¿No había un mega crackabuck? Aquí en la ciudad, juraría yo. Puede que sea este. Este es, este es. Sí, sí, sí. Venga, pues vamos a hacer el mega crackabuck. Creo que es una buena idea. ¿Esto por dónde se entra? Claro que por aquí no. Ah, por ahí, por el andamio, ¿no? A ver, armas. Aquí siempre es mejor tener estos que estos. ¿Por qué no puedo? ¿Eh? ¿Se ha quedado bugeado esto o qué? ¿Qué? ¿Por qué no me deja... ¿No me deja quitarlo, tío? ¿En serio? Ahora, tío, se me ha quedado bloqueado. Creo que no había visto eso jamás. O sea, en serio. A ver. Y tenemos ahí otro crackabuck pequeñito, ¿eh? Que yo no sé si hacer este primer incluso. No creo que se tarde mucho en hacer. ¿Dónde se entra? Ah, porque este se enlaza, ¿no? Estos son el típico triple poy. Triple poy. A ver, hostia, ¿qué pasa? Que no se ve... ¿Por qué me dice el gestor del string que esto está apagado? Ah, no, no. Sí se ve, sí se ve. Pues no sé. Será un error del gestor. Pues nada, vámonos. Entraré en este. Aquí, este es un poy duro, ¿eh? Este no es... Este no es un juego de niños, ¿eh? Yo voy a echar un ojo y si no, huyo, pero rápidamente. Ningún tipo de problema. No sé por qué no lo puedo poner ahí, pero bueno. ¿Dónde tengo que llegar? Hasta la escalera. Uy, estas entradas así... Están chungas. ¿Y cómo pretendes que suba? ¿Eh? No me deja subir más, ¿eh? ¿Hay una ventana por aquí y no me he dado cuenta o cómo? Ah, que nos obliga... A poner una escalerita ahí. Una escalerita gratuita. ¿Eh? Una más, ¿no? Y ahora podemos poner... ¿Por qué no puedo? ¿Eh? Si puedo porque estoy muy cerca, vale. Me vale. Me está pareciendo excesivamente complejo, ¿eh? Dios. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿En serio? No, 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 no. No me gusta. Creo que iba a ser de otra manera la comida. No, 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 no. ¿Vamos a las escaleras? Vamos a hacer trampas. Y vamos a entrar por aquí, tío, que les den. No, 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 no. Ahí ya. Uh. Yo como meto, ¿no? Me siento orgulloso de mí mismo. Yo como entre tres finales a la vez, ¿eh? Madre mía, pero esto ya se ha convertido en... ¿Se ha convertido en una máquina de matar a este hombre o qué? Uh, y para afuera. Madre mía, me sorprendo, ¿eh? ¿Qué queda? Un crawler de estos cansinos, ¿eh? Bueno, pues yo creo que nos hemos cargado prácticamente al 90% de los bichos, ¿eh? Del pollo. Vale, por aquí abajo, de momento, no voy a ir. Voy a explorar más esta planta. ¿Dónde es? ¿Qué me ofrece una biblioteca gigante? ¿Un café? Vamos a comernos el cacho carne que más es, tío. Y un cafelito. Vale, para allá no podríamos ir. Vamos a ir para abajo. Vamos a un cuarto de baile. Un cuchillico, hombre. Vale. Esto también da la parte de abajo. Vale, o sea, que tenemos dos maneras de bajar. Tenemos dos maneras de bajar. Pero vamos, yo prefiero primero ver arriba. Y abajo yo creo que lo hemos visto todo prácticamente. A ver. Sí, excepto lo que son los propios libros. Dentro no había nada, ¿no? Vale, ¿qué hemos cogido? Por dos. Bueno, una receta. No está mal. No es una maravilla. Pero yo me conformo... Dos comidas me conformo bastante. Vamos a ver arriba. Pero arriba yo creo que no hay... ¿Dónde se subía? Aquí. Las escaleritas aquí... Dos buenas, tío. Con su barandilla y todo. Creo que sí. Aquí calidad, tío. ¿En serio? ¿Eh? No ha salido el perro este. Tú has venido de la calle, ¿eh, amigo? ¿O no? Pincharos ahí con las cosas esas. Es que está cayendo mucha gente, ¿eh? Pues no, no. No venía de la calle. La porra de aturdimiento mete demasiado, ¿eh? O sea, no sé qué va a pasar cuando tenga la de nivel 6. Madre mía. Eso de que los electrocuta y los deje ahí bailando. Bailando. ¡Eh! Que tú eres un feral. Bueno, esta vez sí que nos han dado un poquito para el pelo, pero hemos aguantado, ¿eh? Tengo que comer. Todavía puedo esperar, ¿no? No sé. Cúrate. Si abrís la puerta y ha sido... Vamos. Deja de Pandora. Pandora Box. Aquí arriba no creo que ya quede nadie porque, vamos, han venido todos a la vez. Parece que las sillas estas, tío, se vendieron mucho en este... En esta realidad, ¿no? Las sillas esas de rueda negra. Aquí no hay librerías. Oye, este es un poco un crackabuck muy grande, pero muy vacío, ¿no? O sea... ¿Puedo subir hasta allí? ¿Qué hago yo ahí arriba? Suicidarme ahí, tú muy loco. Pues no. No sé, no sé. ¿Puedo subir más entonces? Hay más pisos. O esto. ¿Por qué hemos subido? Vale. Se tiene que poder subir, ¿no? Aunque sea por las escaleras esas de ahí. ¿Dónde estabas? Aquí. Eh, que me caigo. ¿Sube? Ahí no se puede, ¿no? Tengo que subir al siguiente. O no, o romper, o algo de eso. Uf. De coña, vamos. Debe haber otra manera de subir, tío. Voy a tirarme. Tengo que bajar. ¿Por dónde se bajaba? Por aquí. Podemos subir por aquí. Por ejemplo. A base de escaleras, yo creo que no hay problema. El dron, como siempre, molestando. Ah, pues no es el dron. Es el... Es la babilla esta, el reborde. Vale, pues en esta planta está claro que gente hay, ¿no? Porque se han espabilado rápidamente. Venid, venid. Sois muchos de golpe, me da a mí. Anda, mira por dónde vienen. Qué sucios. Me vienen otros dos. Pero esos no son... Esos no son ferales. No son gente normal. Cuidaderos normales. Hola, hola, como llueven, chaval. Mira, mira, mira la cantidad de... Es lluvia de ejecutivos. Llueven ejecutivos. It's raining executives. O sea, es como si fuera Matrix, tío. La gente Smith. La gente Smith nos está atacando. Con sus cordas. Pero nosotros somos el elegido. De hecho, en cierta manera, sí, ¿no? Porque Neo no es que fuera físicamente muy hábil. Porque todo lo aprendió en... Todo lo aprendió metiéndose la información en la cabeza. Era muy inteligente, ¿no? Era un hacker, de hecho. Así que sí, sí, ¿eh? Vamos haciendo el lore de... Es MacGyver, pero es el elegido. Digo, que el agente Smith... Ha sido tú, Drone. No asustes. Bueno, pues yo, en vez de subir, yo voy a entrar en esta planta, ¿eh? ¿Más peñas, tío? ¿Qué pasa? Muy tanta gente, tío, en este poi. Impresionante, ¿eh? Un buitre y todo. Allá viene, ya vienen. Vienen, vienen, que vienen, que vienen. Os vais a enterar, que además tengo la... Tengo ya hasta la movida cargada. ¿Dónde va ese? Si te vas para allí... Sin problema, ¿eh? ¿Qué os pasa, tío? ¿No me veis o qué? ¿Qué? Madre mía, ¿cómo meto, tío? Este se ha quedado todo bugge... ¡Ah, mira! Mira que dos amiguitos más graciosos. En nota. Sí. Estás intentando dar desde ahí. A ver, se me da igual. Porque aquí tiene que quedar alguno, que sí. ¡Qué feral, encima! Vale, falta este. ¡Amigo! Difícil trincarle, ¿eh? Ahora. Lo siento, pero no puedo quedar a ese ahí atrás, tío, que si no luego pasa al lado de siempre. Se nos olvida. Eh, lo hemos cogido ya, sí. Bueno, a ver si nos dejan avanzarte, porque... Está costando, ¿eh? Hoy un poe difícil. Es la típica misión de nivel 4, seguramente. O... O... De nivel 5. Y esto, ¿por qué lo tienen tan inaccesible, tío? Se tiene que poder entrar por otro lado, se supone, ¿no? Ah, bueno, por los ascensores que están cerrados, claro. Chaquetilla. Hombre, se había quedado uno rezagado, tío. ¿Qué pasa, tío? Tú que eres el jefe. Eres el jefe, tío, que se ha quedado hasta el final. Pues claro, en una oficina, ¿qué tienes? Pues una camisa de tirantes, tío. Claro, tío. Lo normal, tú que vas a encontrar en un cajón. ¿Esto qué da? Esto no lo había visto yo nunca, yo creo. Tengo espacio, sí. Pues muy bien. Este crackabusteo es un auténtico fracaso, ¿eh? No da mierda, tío. Un auténtico fracaso. En el medio no hay nada. Bueno, aquí tengo que quedar... Queda algo, ¿no? A ver. Que todo esto, tío, realmente... Ya me da igual, ya teniendo la mina, ya no... Esto se puede vender, en un momento dado. La tela... Tenemos que comer. Tenemos comida. Come. Y bíbete... Los dos cafés. Tres de pólvora, a ver, a ver. En un momento lo dejaremos ahí. Un cubo y muy cargado todavía. Mira, una cajita fuerte. Algo es algo. Algo es algo. A ver, señor Drone, que tú tienes ahora aquí mogollón. No tenemos problema ahora para abrirla, pero vamos. En la vida. ¿Qué? ¿Qué? 5% mejor descabullimiento. Muy bien. Ahora ya sí que creo que hemos terminado, ¿no? No tienen un cubo de basura. Tienen una caja de cartón. Muy bien. Siguiente planta. Aquí. No sé si a vara peña o no. Puede que se hayan despertado ya. Pues no. Están aquí todos los agentes Smith. Esperándome. Todo realmente está siendo como la película de Matrix total, ¿eh? O sea... No sabía que en un... En un crackabook, ¿no? Que al final no deja de ser una librería. Hubiera tantos ejecutivos, ¿eh? Venga, venid, venid. Venite, venite conmigo. Hostia, cantidad de ejecutivos agresivos, tío. A ver, ¿cuáles sois los ferales? ¡Fallado, agente Smith! ¡Fallado, agente Smith! ¡Has fallado! Se ha quedado para aquí otro Leslie, ¿o qué? Se ha metido para adentro. Es que le gusta lo de meterse para adentro, ¿eh? Sí. Míralo. El notadito loco. Oye, pues hay más, ¿eh? ¿Dónde están? Os escucho, pero no os veo. Neo está saliéndose con la suya. ¡Eh, eh, eh! Ahí viene uno, ahí viene uno poderoso. Queda alguno por ahí, ¿eh? Si no, la música se habría terminado. De hecho, no hemos ido hacia abajo, ¿eh? Todavía queda una planta subterránea. O sea, un poi que nos va a durar todo el día, prácticamente. Que no lo veo como un problema, ¿eh? Lo veo, de hecho, como una oportunidad. ¿Dónde estás? Solo quedáis vosotros dos. Amigos. Soy un poco tontos, ¿no? Bueno, yo sé que la universidad de los zombies no tiene mucho nivel, pero... ¿Puedo comerme esto? Caco, táster. A ver, ¿qué más puedo...? Tela, por ejemplo. ¿Lo que es? Cristal. Vale. ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! Tiene que poder entrar por otro sitio, ¿no? ¿Por aquí? Entrada secreta. ¿Hacia dónde es? A ningún lado. Ah, no. Sí, hacia aquí, mira. Ah, mira, pues así no tengo que... Claro, claro. Voy a estar en sitio, de hecho. Ahora. Tú no subes. Ah, ahí estás. Te quiero dar lo primero las ganzúas. Y luego te voy a dar todo esto. Diez sillas, diez sillas. Chaqueta. ¡Hala! Balas, tío, en una librería. ¿Pero cómo es esto? ¿Pero qué tipo de personas llevaba que este negocio? Por favor, alguien me lo diga. ¿Eran mafiosos o que esta era una tapadera? ¿Era? 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 Vamos a entrar por el otro lado. Por aquí podemos seguir subiendo. ¡Oh, por aquí está el carro fuerte, ¿eh? ¡Oh, por aquí está el carro fuerte, ¿eh? ¡Oh, por aquí está el carro fuerte, ¿eh? Pues una librería, tío, que desde luego no es una librería. O sea, uno de los sitios donde menos libros he encontrado. Ya por aquí está el carro fuerte, ¿eh? A ver, esto que está cerrado. Y esto es lo que acabamos de ver, ¿no? Sí. No lo hemos visto todo ya. Vale, hay un cuadro aquí. Entonces, ¿se podría subir más? Que queda una planta, ¿no? No sé. Es la azotea, supongo. Hay otro, ¿eh? Venga, venga, que se lía de nuevo. Aquí no. ¡Madre mía lo que viene! ¡Madre mía lo que viene! ¡Que nos matan! ¡Corre, corre, corre! Perro, lo siento en mis espaldas ahora mismo. Aquí al lado de la motito, que si tenemos que escapar, nos escapemos. La primera ya nos la hemos llevado. ¡Madre mía! Estamos recibiendo de más. Estamos recibiendo de más. ¡Merda! ¡Carao! ¡No podréis conmigo! ¡No pasarán, no pasarán, no pasarán! Falta el perro, ¿eh? Que hay un perro por ahí. Venga, venga. Estáis mandando todo lo que tenéis, pero no podéis, ¿eh? Un crawler, bueno, los crawler no. Tenemos ahí a uno colgadillo. Tengo que ir, que le doy, que le doy, que le doy. Tengo tres seguidas. Cuatro. Ahí es. No viene nadie, ¿no? Vamos, muérete ya, tío. suena aquí al lado muy bien a ver pues de momento yo creo que podríamos ya afirmar después de haberlo dicho ya otras veces que esto sí que es la última tanda ¿no? como se ha liado ¿eh? o sea ¿pero cuántos zombies había en este poy? podría haber 100 zombies tengo que subir, sí, tengo que subir por aquí vale, esto está todo looteado y ahora tenemos que subir por donde era por allí, por el otro lado sí, las 12 de la tarde todavía o sea, cuidado como había tantos zombies en la azotea ya hay más buitres y de hecho también eso no, eso es un cadáver yo creo que esos buitres lo que ha pasado es que se han despauneado ¿esto es lo que hay al final? no, 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 esto no puede ser lo siento pero no me lo creo no me lo creo ahora no se puede ahí tiene además cosas de hecho falta la en subterráneo ahora que lo pienso esto da para ir a saber dónde misión de encender la luz habría que llegar hasta aquí arriba en serio pues cuidado con la misión a ver porque ya no hay nada más bueno, vamos a bajar por la escalera por si acaso pero creo que tengo que volver por donde he venido ¿o no? ¿a dónde lleva? ¿me estás contando? yo no quiero arriesgar aquí a morirme como una caída no, no, no mal rollito, mal rollito mal rollito, mal rollito no, no, ya que no me he arriesgado hasta ahora no me voy a arriesgar ahora que queda ya tampoco venga, pues vámonos hemos entrado por esta zona y tenemos que ir al subterráneo que se va a liar, ¿eh? no os creáis que lo que pasa es que la parte de arriba por lo menos ya no la hemos hecho por fin voy a dejar caer pero es que me voy a hacer daño bien, bien madre mía anda que no ha sido acroático esto hemos llegado, ¿no? sí hemos mirado si aquí había algo, pero no vale, ahora bajar bajar, bajar a ver todo cargado, ¿no? lo que tenemos ahí irradiados y todo, ¿eh? bueno, pues venid, venid no quiero despertar los irradiados la verdad pues yo creo que se han despertado otro perro les gusta lanzarme perros, ¿eh? o sea oof oof bueno, vámonos, vámonos no me ha dado tiempo a cargar me corren mucho los irradiados los mamones, tío ¿esto por qué? ¿cargar? es que no tengo pero ¿qué está pasando? otra vez se ha quedado colgado la movida ¿qué le está pasando a este juego? no me dispara no ya sé que se está quedando colgadísimo ¿por qué está pasando esto, tío? pues con la metralladora y encima no me dejas cambiar tampoco a ninguna otra ¿no puedo coger la moto? vamos a montar uno ya que no puedo, tío se ha quedado esto ¿y el robot? pues el robot sí, menos mal no puedo usar esto no puedo usar esto tío, ¿qué le pasa a esta movida, tío? me he quedado de aquí se ha colgado el juego, tío por lo que sea a ver, no cambia el icono no este no lo puedo coger no sé por qué a ver, modo vuelo a ver si con el que sigo yo creo que a lo mejor voy a cargar, ¿eh? voy a cargar D voy a cargar D hostia, como se ha quedado como se ha quedado el juego, ¿no? no me dejaba disparar no me dejaba montarme en la moto hostia, si me llega a pasar un poquito antes me... me... me matan hostia, pensaba yo que no quedaba nada fíjate lo que quedaba todavía ahí abajo no queremos que no se haya bugueado la partida por favor carga, amigo mío vale voy a montarme en la moto voy a recargar voy a cambiar de arma claro, seguramente se hayan despauneado todos los zombies y estén todos en su posición original obviamente y nosotros pues vamos a volver robot lleva más materiales voy a quitar eso un momento mierda quería hacerlo y no lo he hecho, tío me cago en todo me ha dado tiempo a ponerlos que son muy rápidos los bichos estos, tío a ver, espérate además tengo una pastilla todavía no soy yo madre mía esto está siendo muy complicado, ¿eh? me aguantan los mamones no tengo yo fuerza para enfrentarme a esta gente no tengo fuerza para enfrentarme a esta gente, tío soy una soy un mierda ahora mismo todavía el problema es que la ametralladora está está bien pero no tengo la habilidad mamón venimos, venimos aquí a la rectita a la rectita mía, cómo me están metiendo, ¿eh? qué la quiero hacer, tío quiero terminarla aunque estoy arriesgando mucho venga, vamos a ver acércate a la moto hostia, qué susto me has dado mamón qué susto, tío nueva leche que me ha dado hijo de la tres mil muy tenso, ¿eh? está siendo a ver vosotros sois gente normal vamos gastando todas las balas para esta mierda de misión, tío bueno, de misión que no es ni una misión es un edificio que me he planteado yo ¿dónde está? hostia, un feral verdadero tú, corre, 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 corre ¿lo he cargado? uff bueno, todavía mucha gente por ahí andando, ¿eh? de hecho, un screamer escucha un screamer yo creo mírala la de perra pues habrá llamado gentuza esto que no se va a terminar nunca, tío convirtiendo en... oof, no hay mierda Estoy sufriendo, ¿eh? Aquí queda peña, pero no sé dónde están ¿Otra? ¿Dónde? Me voy a tener que ir, ¿eh? Al final, teo Como siga trayendo screamer, teo Otra screamer Mierda, me la tengo que cargar desde lejos, teo No paran de venir, ¿eh? Me estoy haciendo tanto ruido Bueno, el esquivador Me llamaban a este el esquivador No aguanta, ¿eh? Los heavies del metal Moteros heavies Ay, mía, me he cepillado 300 balas de las buenas Y otras 300 de De las peores De las de 9 milímetros ¿Queda alguien por aquí? Perro todavía queda por ahí, ¿no? Ahí está el perrito Ahí está el perrito Oh, todavía queda mogollón de peña, ¿o qué? Mierda 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 Corre No te vayas de muy lejos de aquí Mierda, otras screamer, teo Madre mía lo que me está costando hacer Esta maldita edificio Y queda, queda peña, ¿eh? O sea, todavía no está la cosa No va a comer, tío Mierda ¿Me has osado atacar mientras como? ¿En serio? ¿Cómo eres tan capullo, tío? Ahora estoy a saco Pues me he quedado sin balas de esas ¿Alguien de afuera? ¿O de dentro? Toma, ya el más tonto Y coge y me da una leche Que dejen de venir ferales ya, ¿no? O por lo menos screamer Que he matado como cuatro A ver, mataré en silencio Dame balas, dame balas Madre mía, menuda misión, tío Alguien se ha caído por aquí atrás ¿Lo he escuchado? ¿No? Volvería que había una trampa Porque queda peña todavía, ¿eh? ¿Qué haces ahí dentro, tío? Bueno, por lo menos ahora ya nos atraemos screamer, ¿no? En principio Sí, parece que la cosa ya se ha tranquilizado Las seis y veinte Y todavía no he terminado un solo edificio ¿Dónde coño está ese? Un solo edificio, tío ¿Ya? ¿Me dejáis bajar? Vale, nos quedan balas de escopeta Una mierda de balas de esta Uf, muy mal, ¿eh? Hombre, creo que ya Poco debe haber, ¿no? O sea... Joder Si nos hemos cargado a millones de zombies Si yo iba a saber que la iba a liar tanto No vengo, ¿eh? A esta misión, ¿eh? No, ni de coña Mala recompensa tampoco es que haya sido Espectacular Bueno, mira, la receta de la Aquí arriba La de la otra ametralladora Vale, venimos por aquí No hemos hallado en el centro cosas Pero vamos a ver primero Pues mira, tío Ya que tienes Pues me lo llevo Tampoco te digo yo que no Este no puedo Pero... Comprar esto Anda, mira Me he quedado para aquí Con castaña Pues pensaba de verdad que no quedaba nadie, ¿eh? O sea, iba súper confiado A ver, por aquí nada ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver Eso lo quiero 10 pavones Eso me da más igual ¿Todavía? ¿Qué me estás contando? ¿Que me puedo meter por un agujero por ahí? Make-up ¿Esto es infinito, tío? ¿O qué? Madre mía Ah, mira Esto fue lo que dejé la otra vez O sea, que hay un hueco ahí Bueno, bueno Pues ahora lo vemos Vamos a terminar primero esta planta, ¿no? Esto es infinito, tío Aquí hay cositas Eso para mí No hay nada más A ver ¿Qué más tiramos? O una semilla de mora, por ejemplo Podemos tirar Bébete esto Y yo qué sé Papeles Tubería Bueno, hemos llegado al loot Por fin De arriba no hay nada No es una mierda Que no quiero para nada tampoco Y a ver Señor Drone Deme usted Las llaves A ver si lo abrimos rápido La 7 y 20, tío Que es que cuidado, ¿eh? Todo el día Con un solo poi La primera Venga, rápido Vale, hay cosas que no puedo coger Esto lo puedo aprender ¿Qué más puedo tirar? ¿Qué más puedo tirar? Esto mejor Y también podemos Podemos, podemos, podemos Las perdigones, por ejemplo Vale, esto está todo por aquí, ¿no? ¿Qué nos queda? Eso ya lo hemos visto Nos queda esto Por 4, ¿eh? Ya creo que tenemos todos ya En los puntos de mira posibles Vale Y ahora para la movida Aquí está Salida esta A ver a dónde nos lleva esto Porque A ver, es que no Tampoco tenemos ya Recuperado munición Vale, vale ¿Qué me estás contando, ya? No hay nada aquí realmente A ver Modificación Esta la quiero Qué tiro Café Y esto se vende muy bien Vamos a tirar, por ejemplo El mod Vale, pero esto ya Aquí se acaba, no sé Esto ya sí que es el final Pues bueno, menos mal, tío Porque ya me parecía Que esto iba a ser infinito, tío Totalmente infinito, tío Ha sido muy Muy La película segunda De Matrix, tío Esto de luchar todo el rato Y luchar todo el rato Y luchar todo el rato Sin parar Y hemos arriesgado, eh O sea A pesar de ser permadez Hemos arriesgado Hemos estado ahí Lo que pasa es que Hemos arriesgado poco Porque con la moto Y eso Uno no arriesga del todo Puedes ir Y huir Y ya está Espérate Que podemos meter aquí Algunas cositas No, las balas No Tenemos que ir para Tenemos el otro Crackabook Pero ese ya son las ocho Ya no me voy a poner a hacerlo Obviamente Up bien Bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pómate primero aquí esto no he pasado a cero nada espérate porque quiero devolverlo primero no, a ti no, ¿dónde estás? dame tus cosas te devuelvo los botiquines te devuelvo las ganzúas las tienes tú te devuelvo tus ganzúas eso es todo hay muchas cosas para vender eso sí este es el de percepción tenemos de percepción fortaleza las cargas estas las vamos a guardar de momento aquí abajo mejor balitas amigas mías vale dejamos esto dejamos los casquillos cóbreme esto oh torta automática todo gratuitamente pues de lujo con muchas balas vale vale esto los jailbreakers los llevabas tú, ¿no? vale, necesito coger esto por ejemplo que me los he gastado tengo las balas y tengo que coger más balas y tal pero pero lo que vamos a hacer es coger todo señor robot me ayudas nos vamos a ir en un momento a vender a este tipo los 8.46 me da tiempo, ¿no? sí vale, y sugar boots teníamos corre, corre no sé si tendrá algo para comprar porque ya no me acuerdo pero si tiene restock o lo que sea hola amigo quiero venderte hombre, las sillas por supuesto eso yo sé que las quieres todas todas, todas tráfico de sillas, tío está por los aires vale te ha gustado, ¿eh? lo que te he vendido mira, tengo más cosas más sillas oh ¿solo has querido cuántas sillas han sido al final? 30 sillas, tío o sea, más de 30 sillas no me aceptas vale, venga ya te la vendo otro día ese es el límite lo hemos encontrado 30 sillas pues es bastante pasta la que nos ha dado con las sillas la verdad ¿no la quieres? en serio espérate, esta te la regalo esquema de drone a mí sí teníamos un mogollón de cosas que comprar es verdad pues voy a comprar el esquema de drone escopeta automática también la querría pero vamos a ver si hay algo mejor paneles solares pero no tengo pasta escopeta de tubería paneles solares molaría pero los iremos consiguiendo más adelante de todas maneras mirador de impacto de nivel 1 un poco cacas pala de acero tampoco esto sí lo podríamos comprar ya aunque no podamos comprar las celdas a ver y antes de meterme en lo otro por aquí por este lado me salgo eso lo quiero granadas y tal pero forjada bueno eso ya lo puedo hacer yo así que vale y que era lo otro que quería escopeta automática venga van a comprar tío para eso está el dinero tío vamos uno de esos vamos a ver hervida sopa esto me da igual pues muy bien muy bien me ha gustado porque ha sido como una prueba de una especie de misión lo que pasa que no es una misión porque te puedes escapar la misión tienes que quedarte alrededor del poi todo el rato amigo no quiero que estés por aquí cerca de de mi territorio esto es una hordita errante ahora así de repente no parece no no moto moto volvemos a nuestra casita y tenemos una escopeta automática que mete 13,4 o 10 15 claro bueno pero este tiene mods yo le quito a los mods 12,9 13,4 y este mete 68 rondas por minuto y este mete 8 solo por eso solo por eso ya os prefiero los he vuelto a meter aquí otra vez pues escopeta nueva teo la guardamos de momento el bloque este lo ponemos aquí sube amigo ahí todos juntitos teo vamos a tener unas instalaciones solares de la leche no pasa que son muy caras si no tenemos un duro ya las balitas y aprendemos el drone que este drone de cuánto era este drone lo puedo mirar de alguna manera a ver si te tengo que evitar las cosas dame todo vente conmigo es de nivel 3 pero yo los puedo hacer mejores ¿no? o sea no puedo hacer no puedo hacer los mods no más que este pero puedo hacer de nivel 1 porque todavía no claro claro todavía no hemos puesto puntos en este vale 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 bueno de momento tenemos uno de nivel 3 que de todas maneras nos viene de sobra o sea que quiero que te calles ¿cómo era? sin modo silencioso eso de momento como no le podemos dar funciones nada más que cargar pues nos vale con este drone así que nada lo dejamos aquí ya pues nada muchas gracias a todos por vernos ya sea aquí o ya sabéis en YouTube en diferido en directo o de la manera que queráis en el momento que queráis y solo os pido que por favor seáis felices os vaya muy bien gracias por existir y aquí os esperaremos otro día para seguir jugando a este o a otros juegos muchas gracias y hasta luego